este tema del árbol porque si me interesa y resulta que hay un youtuber que muchos conocerán otros no a ti ya te lo enseñe nexus nexus hd su canal muy famoso no hace directos en facebook este vato tiene a su amigo que se llama laxus y ellos estaban una vez contando historias de terror que les había pasado y laxus contó una precisamente de un duende de un duende él decía algo interesante dice que más o menos hay dos tipos de duendes el duende como que es muy limpio es un duende blanco que está vestido muy bien un duende limpio pulcro muy pulcro bien vestido con sus zapatitos y hay otro duende que es muy sucio así como como si fuera un vagabundo así descalzo todo sucio él de su cara y así este de duendes no estamos hablando de duendes este que hay dos tipos dice que cuando era niño vivía en una casa muy grande y entonces digo la historia la pueden checar en youtube es muy interesante pero esto de del árbol me llamó la atención lo que dijo esta chica la pueden buscar en youtube es laxos historia del duende este o nexus historia del duende laxos y sale este y hay cuenta que él dice que están todos en su están en 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 su comedor en su sala también de la televisión están todos ahí muy cómodos y este él de repente se queda dormido bueno él dice que pestañea y ya cuando abre los ojos otra vez ya está solo pero si no se ha pasado y esa es la noche pero todo no se ha pasado no estás con mucho sueño te duermes y no descansar y así como que cabrón todo nos ha pasado a todo nos ha pasado a este a este vato le pasó y decía que cuando se levantó vio a un hombrecito chiquito como un niño viéndolo y caminaba y así como que se le quedaba viendo y él iba pasando pero se le quedaba viendo a este vato y este chavo así como que pues qué onda no como que no sabía no sabía no sabía qué hacer no sabía estaba en shock luego se para y se va corriendo se va corriendo inmediatamente entonces él dice que que él corría pero no avanzaba y aquí le empiezan a cuestionar a lo mejor es un sueño y nosotros pensamos a lo mejor soñó si no se ha pasado a lo mejor soñó este ese sueño que que típico que es alcanzar algo y no puede y nada más por más que corres y por más que intentas no puedes no te da o sea o tú te cansas o o tienes como una súper debilidad este así como que bien lento o todo se alarga no también dice él que que corría y corría y corría como 15 minutos 15 minutos corriendo y no llegaba no llegaba a su cuarto y era un pasillo y estaba a su cuarto y no llegaba finalmente él se rinde se sienta y se queda dormido pero pues así como tapamos de la cara cubriéndose y la mañana siguiente dice que lo despertaron su mamá y él estaba afuera de la casa afuera del patio que había como un bosque sentado abajo de un árbol de un árbol de cacao o algo así este y según todo esto que estamos a ver los los demás vídeos los duendes los elfos los trolls todos estos tienen mucha relación con los árboles con la naturaleza con el bosque pero el hecho de que ella diga que se activa en un árbol con una piedra de cuarzo con un incienso es y todo eso pues se me hace extraño y con relación a la historia de este de este chavo de laxos muy interesante que opinas si está súper interesante y más porque cuando lo estaba en es un directo ese bueno en este vídeo pero fue un directo y está bien interesante porque incluso antes de decir que era un duende o algo así que se trataba de duende pero para que toda la gente no hombre que eran duendes y son duendes y yo te lo digo duendes 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 digo a lo mejor si fue como una especie de de sueño el que él tuvo cuando corrió pero era un sueño producido por el duende no algo así que les ha pasado porque quedó este en la parte de afuera de la casa abajo del árbol el árbol era era la casa de ese duende no ahí vivía el duende y lo llevó allá y ahí lo llevó este no lo sé será que digo es un duende no 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 es como que que el activa que activamos es un duende no o sea eso es una criatura del bosque y eso es lo que vamos a hablar de lo estamos hablando de muñecos de muñecos elfos y muñecos duendes y muñecos trolls que se activan y supuestamente pero habrá ese tipo de seres duendes y muñecos de criaturas diminutas viviendo en los bosques no lo sabe entonces es bien interesante vamos a ver el siguiente vídeo que está aquí aquí lo tengo muñecos elfos sus poderes e historias del canal which which isac which isac ok which isac este me voy a cambiar de pantalla para que vean cada elfo original de pep catalá es una creación única creada artesanalmente pero no sólo eso además de una magia muy fuerte y un poder que te ayudarán a diferentes cuestiones mágicas cada elfo tiene una historia una leyenda y un atributo mágico diferente que viene en un libro llamado el libro de los elfos hoy te contaré algunas de estas historias de cada elfo para que las conozcas comenzamos el elfo de la suerte ayuda en los juegos de azar yo soy el feliz vagabundo de la noche decía robin woodfeld es que hay son tipos de elfos no hay muchos y son iguales todos el mismo tipo son iguales todos podría sí porque cuando cuenta que lo que yo estoy investigando es de qué hay elfo de la salud elfo de la suerte elfo del amor así diferentes tipos de elfo este y supongo que es andes es de los mismos tipos no me acuerdo el de hamlet como era lo mejor no me acuerdo como era para ir a ver como al cual se divertía jugando con los humanos de muy diversas maneras desorientando a los viajeros que se cruzaban en el bosque pellizcando a las sirvientas holgazanas quitando el taburete de debajo del que se iba a asentar diríamos que los mortales bailaban al son de su gaita como osos de circo PUC es la buena suerte siempre estará de tu lado y te la transmitirá elfo Chalmas te brinda longevidad y larga vida en un pequeño poblado cerca de la ciudad de México hay un santuario conocido en la barranca de Oculán lugar sagrado desde hace siglos donde aparecen con frecuencia hombrecitos que aunque corretean no mueven los matojos a la gente de las cercanías no les sorprende ya que ellos sobre todo los mayores están acostumbrados a verlos la falta de sensibilidad en la mayoría de los humanos y el apego a lo material hace que sea difícil de verlos y hace que las pequeñas cosas que requieren los elementales y que a la postre son las más importantes sean interesantes para los duendes por eso con niños y ancianos les es mucho más fácil comunicarse estos pequeños y bondadosos seres viven muchos años de ahí que solo se dejen ver de vez en cuando la sorpresa es su principal característica y les gusta en sus fiestas un vasito de tequila el cual siempre debe acompañarle a lo mejor es solamente el de la suerte a lo mejor solamente era el de el de la suerte me da curiosidad como te los pintan como un cuento de hadas claro digo hadas, duendes, elfos pero fíjate yo estaba pensando ahorita dije a lo mejor toda esta toda esta cosa viene pues por los elfos nórdicos o las historias nórdicas ya estamos hallando una serie de mitología nórdica, vayan a ver los videos que hemos subido este, spam un poquito pero este, el último duende es de aquí de México ¿no? y habla del vasito de tequila y todo el duende de la longevidad ¿ok? y se me hace interesante que a lo mejor esta representación estos duendes o esta creación aparte de ser digo evitemos hablar a lo mejor de este ese sentido capitalista ¿no? pero a lo mejor es que en los en la naturaleza ves que siempre has hablado de estos duendecillos elementales o elementales él lo está mencionando como elementales que son seres que son propios e hijos de la naturaleza como nosotros como nosotros pero más apegados a la naturaleza entonces a lo mejor cuando tú compras un muñeco es siempre un muñeco y cuando tú la activas pues estás atrayendo energías elementales de la naturaleza de la propia naturaleza para que entren al al elfo al duende que tú compres que son cosas diferentes el elfo y el duende son son diferentes y este y se active con esa energía ¿no? la energía que que tú misma a lo mejor tú mismo le das pero que pero que absorbes también estos elementales ¿no? estos seres que han estado con en la naturaleza desde el desde los inicios desde el inicio de la de la existencia en la tierra o digo propia de la evolución no sabemos es un tema súper complejo pero bueno sigamos viendo el video Ariel elfo de la energía y el impulso vital Ariel en una isla lejana donde el aire vivificante del mar transportaba la canción de las olas y los vientos marinos vivía el elfo del aire Ariel elfo del aire quien dormía en una corola de primavera tenía como montura a un murciélago y contemplaba desde lo alto las nubes y las diversiones de los humanos con su canto pues su voz era melodía pura encantaba a las personas e incluso algunas veces los volvía locos tenía el poder de hacer soplar y parar los juntos así como conjurar la lluvia y el fuego pero su naturaleza etérea no era compatible con el mundo de los humanos y llegó un momento en el que desapareció volviendo así a los elementos de donde había salido Ariel es la energía vital de los elementos te la transmitirá como que es el aire Ronan protector del hogar cuando alguien vive con apoyo aprende a sentirse satisfecho de sí mismo al estar en contacto con tu elfo Ronan es probable que te ayude a pensar en otras cosas como salud suerte armonía protección etc todas estas cosas se van transmitiendo y ayudan a que tanto ustedes como la gente que venga a visitarlos se alegren al llegar a su casa coloca a Ronan en la entrada de tu casa para que al entrar y mirarlo les transfiera sus risueños beneficios estos como elfos duendes que ponen en las entradas de las casas que son así como ese así de barba a lo mejor se refiere a eso y la gente lo hace por costumbre pero a lo mejor se refiere como eso de la bienvenida eso es bastante interesante porque si tú crees en eso fielmente y le das tu energía y creas un pequeño tulpa en ese ser puede pasar que sí que a ti te ayude o sea un benefactor vamos a ver a Fachan energía negativa y da coraje pues sí tal como su aspecto nos revela Fachan es el elfo más pícaro travieso y humorista de cuantos existen en los confines del mundo su cometido se centra en absorber y transformar la energía negativa de todos aquellos seres que están impregnados de perversidad y corrupción para llenarlos de energía positiva su presencia resulta siempre agradable y relajante pues su cuerpo es sitio en integraciones positivas cargadas de estímulos joviales que provocan una sensación de gozo y placer a todo aquel que tiene la suerte de poder estar cerca de él ser su amigo te proporcionará energía positiva la que tanto hace falta en el mundo pegue elfo de la lealtad y la amistad refuerza los lazos afectivos que bella historia la de este humano llamado pegue que por una extraña casualidad tuvo que gobernar en un reino del mundo de los elfos durante un año y como se parecía tanto al príncipe al que reemplazaba hubiese podido también ser el amante de la reina su lealtad sin embargo era lo más importante y es así como ganó la inmortalidad y se convirtió en un elfo además de convertirse en el mejor amigo de Arawan rey de Anf la lealtad y la amistad son verdaderos tesoros que pegue te ayudará a conservar elfo Dagda el elfo del dinero y la riqueza el soberano de los Tuata de Danham el pueblo elfo de la Irlanda prehistórica es evocado en muchas leyendas poseía muchos títulos por lo que era llamado el padre de todos el señor de la sabiduría el sol de todas las ciencias pero su principal título era Dagda que significa el dios bueno su masa podía abatir nueve enemigos de un solo golpe y su apetito era enorme por ese motivo poseía un caldero mágico que llenaba de comida a su voluntad él te proveerá de riquezas y abundancia de los arcoiris Stone el elfo de la felicidad Stone y es un duende de temperamento más bien tengo tengo una curiosidad ya aquí y ferniente tengo una curiosidad sí porque o sea los duendes bueno estos elfos que nos están enseñando que de qué sexo son no tienen sexo se supone que no tienen no tienen sexo ¿verdad? no ¿y las hadas? yo creo que tampoco o sea a lo mejor la en vista no no tampoco ¿no viste Tinkerbell? no o sea o sea y hadas pues no es que no o sea es que Tinkerbell había hadas hombres y hadas mujeres pero era como que no había la distinción de mujeres y hombres solo había hadas pero o sea si para ellos eran hadas pero si había hombres y mujeres o sea a lo mejor no tenían bueno que está construido para niños pero claro pero en el sentido nunca era de que las mujeres o los hados o los hadas sí no no pero el duende o el elfo digo no ves si que es una elfa o sea un elfo este ¿qué sexo tienen? no sé interesante no tiene nómada o mejor dicho vagabundo es casi imposible conocer su verdadero lugar de origen puesto que se oye hablar de él en todos los confines del mundo aunque eso sí a veces con un nombre distinto en sus numerosos viajes ha aprendido a conocer muy bien a los seres vivos en particular a los humanos a los que considera unas criaturas con múltiples aspectos y posibilidades aunque reconoce que poseen una tendencia natural a complicar las cosas así con una cierta pereza para resolverlas y bueno para no hacer más largo este video vamos a dejarlo hasta aquí y les prometo que si ustedes me lo piden haré una segunda y una tercera parte con más historias de otros elfos gracias por haber visto este video oye, a mí me interesó mucho este video me interesó muchísimo está muy bien está bueno muy bien explicado sí por eso por esa parte aquí está la segunda parte la vemos si les gustó no olviden darle manita arriba y ayúdenme a compartirlo vamos a ver vamos a ver la segunda parte vamos a ver Gracias.